Sé que tienes un nuevo amor, si embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladra Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, diste tú Si amarechito, me marcho y yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si quieras, cómo duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di lo glamour que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, diste tú Si amarechito, me marcho y yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, diste tú Si amarechito, me marcho y yo sé perder Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ah, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Y ahora, cómo me duele, ay, вы Gracias.